Estamos haciendo un evento, somos de la zona sanitaria 3, mi jefa es la doctora Sigrid Guaidat, en conjunto con el equipo de enfermeros, nutricionistas, agentes sanitarios, médicos, hicimos esta campaña, bueno, donde en la campaña brindamos información sobre la patología de enfermedad, estamos dando unos folletos donde son ilustrativos, fáciles de entendimiento para hacer el autoexamen, también se dan turnitos programados para la ecomamaria, eso sería, somos de la zona sanitaria 3. Es el autoexamen que nos podemos hacer nosotros mismos en nuestras casas frente a un espejo, ahí ves los diferentes tipos de pasos, que ahora te voy a dar el folletito, siempre en forma de círculo, levantando los brazos, diferentes posiciones, donde nosotros vemos una alteración si es que la hay, si hay una alteración urgente con un médico clínico, un médico ginecológico, y tratar de hacerse los estudios. Justamente con los médicos clínicos en la zona sanitaria, tenemos al doctor Alfredo Massa, 6 de la mañana se dan los tunitos, quizás pueda llegar a la zona sanitaria donde era EX-107 en la avenida Circunvalación, se puede programar el tunito, y en los diferentes barrios están los centros primarios. En cada centro primario tenemos médicos clínicos, depende del área que viva el paciente. El médico clínico a su vez hace la atención y también le puede derivar, ya que en los centros primarios hay un agente sanitario, uno o dos agentes sanitarios, que ellos pueden gestionar el turno programado.